Muy buenas a todos, vamos con un nuevo vídeo de análisis mundial y hoy vamos a comentar este artículo de Pepe Escobar para la página Asia Times, que comparten a través de Sirugage. ¿Qué es lo que vamos a comentar hoy? Vamos a comentar el Foro Económico Mundial versión oriental, el Foro Económico Internacional. El foro que tiene como protagonistas a países como China, como Rusia, etc. Países que pueden protagonizar la integración euroasiática, el fenómeno geopolítico que podría marcar, podría dejar su huella en el siglo XXI. Hemos visto en estos últimos días como se analizaba, como comentaban los medios, la cumbre del G7, una cumbre que concluyó con una novedad. Y es que se ha acordado un impuesto mínimo del 15% para las corporaciones, para las multinacionales. Hemos visto también como Estados Unidos y la Unión Europea están rompiendo, bueno no, están teniendo ciertas fricciones, están teniendo ciertas tensiones, ciertas desavenencias, que podrían erosionar con el tiempo la alianza atlantista que han mantenido en estas últimas décadas. Veremos cómo evolucionan las cosas, pero hemos visto que los aranceles impuestos en la anterior administración estadounidense están aquí para quedarse y parece que esto podría erosionar la relación Estados Unidos-Unión Europea en un futuro. Y vamos a comentar qué ha ocurrido en esta cumbre del Foro Económico Internacional, una cumbre que puede marcar geopolíticamente el curso del mundo en su zona oriental, en su área oriental. ¿Qué temas se han tratado en esta cumbre? Pues uno de los temas más llamativos es el lejano oriente ruso. ¿Qué es lo que ocurre en Rusia? Rusia es el país más grande, más extenso de todo el mundo, pero es un país muy despoblado. Un país con menos de 150 millones de habitantes, creo recordar, no conozco ahora mismo el dato exacto, pero creo que no llega a esa cifra. Y el oriente ruso, el lejano oriente ruso, es un territorio muy despoblado debido a la hostilidad de su clima y la administración rusa quiere que deje de estar despoblado, puesto que ahí pueden llevarse adelante actividades económicas y pueden explotarse los recursos allí presentes. Intentan incentivar a la población y a las empresas para que se asienten en esta parte del territorio y parece ser que estos planes empiezan a tener éxito. Y vamos a ver algunos datos. La fabricación en Rusia creció un 12,2% entre 2015 y 2020, mientras que en el lejano oriente el crecimiento fue del 23,1%. Y desde 2018 a 2020 la inversión per cápita en capital fijo fue un 40% más alta que en el promedio nacional que en el resto del territorio ruso. También estamos viendo cómo Rusia intenta potenciar la asociación euroasiática. Vamos a ver brevemente las naciones que componen la Unión Económica Euroasiática. Intenta potenciar esta asociación euroasiática de cara a tener más independencia del mundo occidental, de cara a crear un bloque geopolítico más sólido. Y hemos visto cómo hace unos meses, en el pasado mes de noviembre, China protagonizaba y capitaneaba un acuerdo comercial internacional que englobaba al 40% de la población mundial, un acuerdo que englobaba a todo el este de Asia, un acuerdo que quitaba protagonismo a Estados Unidos en esa región del mundo. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo la Unión Económica Euroasiática va a ganar peso en los próximos años. Puede configurarse un bloque geopolítico bastante serio. Y ahora vamos a hablar de el dólar, de la relación de Rusia con el dólar. El Fondo Nacional de Riqueza ruso se va a deshacer de 119.000 millones de activos en dólares. Y esos activos van a pasar a estar en euros, en yuanes y en oro. Es decir, Rusia da un paso adelante hacia la desdolarización. Y en este artículo tenemos la información de que en el pasado mes de mayo, menos del 50% del comercio que llevó a cabo Rusia tuvo lugar, tuvo como medio de intercambio, el dólar. Y una de las cuestiones que comenta Pepe Escobar aquí en el artículo es que China puede seguir a Rusia tarde o temprano. Yo creo que va a ser más tarde que temprano. A China no le interesa deshacerse de sus dólares pronto. No le interesa deshacerse de los dólares pronto porque eso revalorizaría fuertemente el yuan. Y no le interesa una revalorización del yuan en este momento. Seguramente con el tiempo China va a querer darle fuerza a su yuan. Quiere convertirlo en moneda de reserva. Pero no creo que tome pasos en falso, que dé pasos en falso y que haga movimientos bruscos al respecto. Y mientras esto está ocurriendo en el mundo oriental, no tenemos apenas noticias de estas novedades, de estas cumbres en el mundo occidental. Aquí seguimos con los foros económicos mundiales, con las cumbres del G7 y con todas estas cuestiones. Pero parece que en el futuro el eje de poder puede girarse hacia el este del mundo, puede desplazarse hacia ese rincón del globo terráqueo. Y nada más por hoy. Esto es lo que quería comentaros. Dale like si te ha gustado, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para no perderte las novedades. No olvides unirte a mi grupo de Telegram, te dejo el link en el comentario fijado y es que allí comparto noticias interesantes a veces antes de traerlas al canal. Y bueno, no me extiendo nada más, nos vemos en un próximo vídeo y hasta otra.